Cuando en tus ojos Me miré, aquella la primera vez Vivió todo mi ser, una ansiedad No puedo explicar ese sentimiento hermoso hacia ti Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Música El día que me dejes de amar Yo no sé qué de mí será A ti me acostumbré, a tu forma de amar No puedo explicar ese sentimiento hermoso hacia ti Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Cuando en tus ojos me miré Aquella la primera vez, aquella la primera vez Vivió todo mi ser, una ansiedad No puedo explicar ese sentimiento hermoso hacia ti Y será, será, será el amor Y será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, 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 será el amor Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor SUBTITULAR. Eso es lo many Dok Todosворimos, talibán, todos Loabus es el amor Aunque en tus ojos me miraste, Tratado al間or Tienes, no dos, no dos, no dos Tienes que enamor